¿Habrá segunda temporada de Sekai Saikou? Vamos con todos los datos actualizados a 2023. Y este vídeo ha sido posible gracias al comentario de gasoa8887. Un saludo. Si queréis más vídeos así me lo podéis proponer sin ningún tipo de problema en los comentarios o cualquier pregunta sobre anime que os la responda. Y ya de paso suscribirse al canal que me quedan muy pocos para llegar a 5000. Bien, dicho esto vamos a analizar la actualidad del anime Sekai Saikou. Vamos a empezar antes de nada por su ficha de anime lista. Tal y como podemos observar la primera temporada tiene una nota de 7,36. De un total de 267.025 votos. Está muy bien. La cual la coloca en el ranking total de animes la 2.261. Pero vamos a lo más fuerte y es que cuenta con un total de 400.807.724 seguidores. Una auténtica burrada. Casi medio millón. Lo que la coloca en el puesto 423 de popularidad. Está muy muy bien. De popularidad va sobradísima. Así que de popularidad vamos sobrados. Eso no es ningún problema. Sigamos pues con el material de origen para adaptar al anime. Y es que la primera temporada la cual cuenta con 12 episodios ha adaptado solamente el primer volumen de la novela ligera. Y la novela ligera cuenta con un total de 7 volúmenes publicados en la actualidad. Así que el material de origen no es ningún problema. Hay material de origen de sobra para adaptar hasta 4 temporadas más si quieren. Es más, voy a ir a más. Es que fue la segunda serie más vista de Netflix Japón. Por delante incluso de Komi-san. O sea, datos brutales. Vale, y os estaréis preguntando. ¿Y por qué si hay estos datos tan brutales no hay una segunda temporada aún? Es que la segunda temporada no es que no haya. Es que no está ni confirmada, ni luz verde, ni absolutamente nada. No se sabe nada. La principal causa de que no se sepa absolutamente nada son los problemas de producción de su animadora. Y es que en el caso de este anime es un tanto peculiar cómo va el tema de la animadora. A ver, para que nos entendamos todos. Tiene una animadora principal. Pues esa animadora principal no hace nada. Todo el trabajo se lo encarga a una animadora más pequeña, más secundaria, una intermediaria. Y esa productora intermediaria más pequeña, pues no le da para hacer todo. A ver, básicamente no es por nada. Es por falta de tiempo y de capacidad. Es que no dan para más. Pero yo me agarro a una cosa importante. Y es que esta misma animadora ha anunciado que hará varias segundas temporadas de otros animes. Así que quién sabe si por sorpresa tenemos una segunda temporada de este anime. Eso sí, habrá que esperar tiempo. Y bueno chavales, esto es toda la información que tengo acerca de Sekai Psycho. Si te ha gustado el vídeo deja tu like, suscríbete y no me muevo. Seleccionado.